¿Cuál es la diferencia entre la enfermedad y la enfermedad? No sabemos cómo van a ir evolucionando, entonces es cierto que nosotros vemos nuestra experiencia también en el hospital pediátrico y en mi experiencia particular también he visto una reducción importante de cantidad de niños que padecen enfermedades, pero insisto con eso que decía al inicio de no bajar la guardia y que siguen siendo las enfermedades respiratorias las causas más frecuentes de este tipo de, no sé, los motivos más frecuentes de consultas son las causas respiratorias y siempre siguen siendo los problemas de chillio de pecho, la laringitis, como el huyaguá, como se dice, el chorrado de nariz, dolor de garganta, son las cosas más frecuentes. También no podemos dejarnos de recordar el caso de que hubiera un caso de sarampión acá en la zona, así que también existe esa probabilidad de que en la enfermedad exantemática, como lo decimos nosotros en la pediatría, también está entre las posibles causas. Y tampoco han dejado de existir casos de chikungunya, de dengue, si bien todavía ha habido una reducción mayor de porcentaje de casos, siguen existiendo niños o adultos que padecen estas enfermedades. En este caso hay que prestar mucha atención porque aparentemente vuelve el frío, con eso también podría complicarse la situación sanitaria. Sí, claro, totalmente. Por eso es que los hábitos son para mantenerlos todo el tiempo, con calor o con frío, uno tiene que mantener eso. Y efectivamente el frío, por una cuestión de los hábitos de aglomerarnos más, estar en más espacios cerrados, por un lado. Y por otro lado que también por el frío en sí, eso predispone a que la congestión nasal esté más presente, a que los virus quieran instalarse con más facilidad en la vía respiratoria. Entonces, una vez que llega el frío, después de dos, tres días, una semana después, llegan los problemas. Y justo hace el periodo de vacaciones de los niños, así que está todavía más responsabilidad de los padres, ¿verdad?, de aprovechar bien ese momento de ocio de los niños, pero que no sea justamente aglomerándolo en demasía.